La Fiscalía ha formalizado la investigación preparatoria y esto consta en un documento muy largo de 170 páginas donde se detalla la cantidad de indicios, evidencias que han ido recogiendo los elementos de corroboración o de convicción, como se les llama, dependiendo de lo que sean y sobre todo ya queda claro que algunas personas están dispuestas a sencillamente confesar, ya se sienten atrapadas y están diciendo la verdad, no sabemos si toda la verdad pero están diciendo cosas que la Fiscalía puede corroborar y que además no solo puede corroborar la Fiscalía sino que nosotros mismos aquí en Cuarto Poder nos enorgullecemos de haberles ido presentando porque a lo largo de estos meses hemos ido presentando evidencias y reportajes que todos van calzando como piezas de rompecabezas y ustedes lo van a ver ahora. En el siguiente reportaje de Eduardo Quispe lo que vemos es las consecuencias y algunos detalles de la confesión de Hugo Espino. Hugo Espino ya no pudo más, ya ha confesado cuál fue su participación o por lo menos parte de su participación en este engranaje de irregularidades y ustedes van a ver cómo todo esto se remonta a ese 3 de julio en el que presentamos aquí en Cuarto Poder a una Jennifer Paredes hermana de la Primera Dama ofreciendo empadronar a la gente y garantizando obras allá en Chadín, en Chota. Todo se va hilando. Eduardo Quispe le explica cómo. Bastaron 10 días detenido en un cuarto aislado de la prefectura para que Hugo Espino Lucana se quiebre. Señor Hugo. Señor Hugo. El tiempo jugó en su contra y la noche le cayó al joven de 32 años. El amigo y compañero de viajes de negocios de la hija putativa de Pedro Castillo ha confesado ante la justicia y ha narrado diferentes actos ilegales en los que participó junto a nada menos que la familia presidencial. Y que vamos a hacer unas visitas por acá, cerca a algunas viviendas para llevar la necesidad al gobierno central de decir que ustedes no tienen el servicio de saneamiento. Hace un mes y medio, el 3 de julio, Cuarto Poder presentó este video donde se ve a la hija putativa del presidente garantizando una obra en Chadín, un lejano distrito de la provincia de Chota, en Cajamarca. Desde que se publicó este video, todo ha sido cuesta arriba para el gobierno. Por eso nadie sabe, por ejemplo, que la hija del presidente está acá, porque ustedes saben que es una situación bastante delicada. Y es verdad, nadie sabía hasta hoy cuáles eran las motivaciones, los detalles previos y posteriores a esta grabación. Todas esas dudas las resuelve en una narración ante la justicia, uno de sus principales personajes, Hugo Espino Lucana, quien hoy ya dejó la prefectura y se ha convertido en colaborador de la justicia. Pero esta historia no empezó aquí. Empezó hace un año en Palacio de Gobierno. Eran casi las 4 de la tarde del 8 de agosto del año pasado y Hugo Espino llegó a Palacio para buscar a la primera dama Lilia Paredes, quien autorizó su ingreso, y a su amiga Jennifer Paredes. Fue precisamente Jennifer quien hizo el primer pedido esa tarde. Le dijo a Espino que consiga un chip a nombre de otra persona para que su hermana, la primera dama, lo use. Así se lee en el pedido de prisión preventiva que ha presentado la fiscal Marita Barreto, quien está a cargo del caso. Le precisó que requerían un chip de teléfono celular a nombre de una tercera persona para uso de la coordinadora de la organización criminal, Lilia Ulcida Paredes Navarro. También en esa reunión, los tres acordaron que Espino y Jennifer viajaran a Chadín. Según la declaración del propio Espino, la primera dama le dijo que conocía al alcalde de este distrito y que con él se podía concretar un negocio, la elaboración de un expediente técnico que la municipalidad necesitaba y que la empresa de Espino podía hacer. Pero la primera dama le puso una condición a Espino, según se lee en la teoría fiscal. Con la condición de que una vez aprobado el expediente técnico, David Paredes Navarro, hermano de la primera dama, se encargaría de la ejecución de la obra, pero utilizando la empresa de Hugo Espino. Si ustedes tienen dos casas... Espino aceptó y de inmediato Jennifer Paredes llamó al alcalde de Chadín para darle el número de su amigo Hugo Espino. Le dio la noticia que éste había aceptado y pactaron reunirse personalmente. El encuentro fue unos días después en Cajamarca, una noche cerca a la plaza de Chota. Era 14 de septiembre y en una pollería cercana al centro de Chota se juntaron Hugo Espino, Jennifer Paredes, Susy Díaz Guamán, quien es amiga de Jennifer, y César Castillo, el alcalde de Chadín. Ahí acordaron que la empresa de Espino elabore el expediente técnico del proyecto de saneamiento en Chadín. Jennifer Paredes le aseguró al alcalde de Chadín que una vez aprobado el expediente técnico, ella se encargaría a través de su hermana Lilia Paredes y del presidente Pedro Castillo la viabilidad y celeridad con el ministro de Vivienda. ¿Puedo contestar? Además, Jennifer Paredes le dijo al alcalde de Chadín que su familia iba a cubrir parte del costo del expediente técnico. Era una inversión. El alcalde César Castillo aceptó el trato y al día siguiente, el 15 de septiembre, la cuñada del presidente, su amiga y Hugo Espino llegaban a Chadín. Ahí se encontraron con el alcalde y enrumbaron al cacerío de La Palma, el mismo lugar donde este equipo de cuarto poder fue secuestrado. Ya, 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 está bien. Ya, ya, por favor. Ya, está bien. Está bien, Pedro. Mira las necesidades, el pueblo, y no vengo a escarbar a esta foto. Pero ¿qué? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Señor, nosotros no conocemos ni la expresión que sale. Nosotros, hace 30 años, estamos con necesidad. En La Palma, empadronaron a las personas. Al día siguiente, el 16 de septiembre, hicieron lo mismo, pero esta vez en el cacerío de La Subcha. Es ahí cuando se graba el video que generó las detenciones y confesiones que hoy mostramos. ¿Cómo se llama su nombre? Eugenio Cabrera Cunha. ¿Ah? Gracias. Eugenio Cabrera Cunha. Ay, a don Eugenio, bueno. Este proyecto se va a hacer realidad con su esfuerzo y con el mío. Días después de esta grabación, Hugo Espino se reúne en Tacabamba con David Paredes, hermano de Jennifer Paredes y de la primera dama, para coordinar la inversión, el financiamiento del expediente técnico que costaría poco más de 100 mil soles. Es ahí cuando la plata apareció. Primero, el 5 de octubre, el alcalde de Chadín, César Castillo, firmó un contrato con Hugo Espino por 33 mil 500 soles. Luego, el Ministerio de Economía, también por la elaboración del expediente, transfirió casi 17 mil soles a la empresa de Espino. Y finalmente, el 26 de octubre, David Paredes, hermano de la primera dama, sin contar con trabajo conocido, depositó 70 mil soles a la cuenta de Hugo Espino, quien ha declarado ante la justicia lo siguiente. Señala que el dinero que le dieron para el proyecto Chadín por parte de David Paredes. Provendría de la señora Lilia Paredes Navarro, por cuanto el señor David me mencionaba que lo del financiamiento lo vería con esa persona. Y eso sería todo... Según el testimonio de Espino, la primera dama es parte del financiamiento. Para luego, por intermedio del presidente Castillo, conseguir que la obra esté incluida en un decreto de urgencia. Un plan que Espino conocía muy bien y que ahora es parte de la hipótesis fiscal. Cumplir el programa criminal de hacerse suyos los proyectos de inversión pública en la ejecución de obra, mediante terceras empresas o sus propios hermanos. Esto es lo que confesó Hugo Espino durante sus días tras las rejas. El video que presentó Cuarto Poder fue la primera muestra de un modus operandi que se replicó en otras partes del país. Es importante destacar que todo el hilo conductor se da a través de la confesión de Hugo Espino. Y a Hugo Espino se llega gracias al reportaje de Eduardo Quispe, ese que le costó un secuestro al equipo de Cuarto Poder. Pero en esta confesión se van viendo todos los detalles de todos los integrantes. Y por supuesto, la fiscalía se está ocupando de conseguir las evidencias porque han dejado muchas huellas. Hay depósitos, hay creaciones de cuentas, hay compras de chips para tratar de disimular que las llamadas salen de una persona. Pero como hay esta confesión, todo se va a saber porque se van a pedir los números de los chips, se tienen las informaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, y en fin, mucho. Pero tienen que seguir el hilo completo. ¡Gracias!